¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que Karo G se encuentra en la cima del éxito con su carrera musical, parece ser que su corazón no la está pasando muy bien. Sin embargo, con todo lo que está ocurriendo en Colombia, sus fans no saben si está preocupada por su país o si aún está superando su ruptura con Anuel. Por eso si te presentamos Karo G le manda en directo a Anuel y revela tener el corazón roto. Comencemos recordando que tras varios meses de rumores, fue el pasado 20 de abril cuando Karo G y Anuel decidieron romper el silencio y confirmar su ruptura. De hecho, el intérprete de China realizó un Instagram Live donde reveló cuánto tiempo llevaban separados. Karo y yo ahora mismo no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación. Estamos bien, aclaró Anuel. Por su parte, Karo compartió en sus Instastories un mensaje de agradecimiento por la relación tan hermosa que tuvieron, aceptando lo difícil que era su ruptura. Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener lo que hacer ante millones de personas. Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo, Emanuel. Mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita. Fueron algunas de las palabras de Karol. Sin embargo, fue hace un par de días cuando el intérprete de Location recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un triste mensaje que dejó muy preocupados a sus fans por el estado de su corazón. Quisiera cambiar de corazón a ver si el mío no se siente así, por lo menos por un rato, escribió Karol junto a un corazón roto. Y aunque muchos creyeron que tal vez este era un mensaje en referencia a su ruptura con Anuel, muchos otros creen que también podría hacer referencia a todo lo que está pasando en Colombia, su país natal. Aunque Karol no ha sido la única, ya que Anuel recientemente compartió una reflexión a través de sus Instastories. En la vida te darás cuenta que hay un rol para cada persona que conoces. Algunos se convertirán en una prueba, otros te usarán, unos te van a querer y otros te enseñarán. Pero presta atención especial a quienes te ayudarán a sacar lo mejor de ti y a quienes te aman más allá de tus defectos. La gente que Dios te pone para bendecirte y recordarte que tu vida importa, decía parte del texto. Así que realmente los fans de Karol y Anuel están un poco confundidos, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.